Hace un par de días el presidente de la República, Nayib Bukele, daba a conocer que por primera vez en su gobierno, y bueno, después de muchas décadas, en nuestro país de Salvador se va a enviar un presupuesto a la Asamblea Legislativa para que sea aprobado, pero sin requerir de un préstamo. Eso lo daba a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, recientemente, bueno, mejor dicho, el 15 pasado de septiembre. Así es, ahí lo daba a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, como una muestra más del avance que se está teniendo en nuestro país de Salvador para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de un país no únicamente libre de las estructuras tringüenciales, en libertad, sino también un país libre económicamente. Es decir, ese es el compromiso del presidente de la República, Nayib Bukele, para nuestro país de Salvador. Así es que por eso mencionó que el próximo 30 de septiembre va a estar enviando ese presupuesto ante la Asamblea General de la República, pero que no va a necesitar de un préstamo. Es decir, ya está financiado con fondos propios, con fondos de nuestro país de El Salvador. Eso fue una baldada de agua fría para muchos que lo han criticado desde el inicio de su gestión, que han dicho que no está haciendo nada en la economía. Pues bien, le estornó la cacerola a todos esos, tanto nacional como internacionalmente. Ahora, resulta que ha aparecido por ahí, tras estas declaraciones, que me imagino que la gran mayoría de ustedes ya las vio. Y si no, les muestro así rápidamente algunas de las palabras que mostrará el presidente de la República, Nayib Bukele. Como una muestra más de ese avance paso a paso que lleva nuestro país, quiero hacer un anuncio el día de hoy. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Los beneficios que esto traerá no solo serán inmediatos, porque habrá beneficios inmediatos, por supuesto. Pero cada año serán mayores. Y cada año, así como ladrillo por ladrillo, se podrá ver más en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente. No solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente. Será fiscalmente independiente. Y las nuevas generaciones heredarán un país económicamente próspero. Como sucedió con la delincuencia, siguiendo un plan, paso a paso, con la ayuda de Dios, llegaremos a ver a nuestra patria positivamente y reconocible algún día. Un aplauso, por favor. Ahí tienen, esas eran parte de las palabras que brindaba el presidente de la República, El Salvador Nayib Bukele, en torno a este presupuesto, el cual va a enviar el 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa para ser aprobado. El cual se presume que la diputada de la oposición, Claudia Ortiz, también va a decir que no. Como ya es costumbre, ella siempre dice no a todo aquello, lo cual beneficia al pueblo salvadoreño. Así es que, según lo que se cree, no será la excepción, diciéndonos a esta propuesta que hará el presidente de la República, Nayib Bukele, de un presupuesto el cual no va a requerir deuda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Claudia Ortiz dice que no? Bueno, aquí les muestro un preámbulo para que ustedes se den cuenta y posteriormente digan en los comentarios si creen que a partir de estas declaraciones ella va a decir que no entonces a la aprobación de ese presupuesto. Claudia Ortiz estaba mencionando prácticamente que el presidente de la República, Nayib Bukele, está mintiéndole a la población a la hora de decir que va a enviar este presupuesto. Así es, porque según ella, simplemente lo va a mandar, pero al final no se va a ejecutar lo que él está mandando a decir. No se va a hacer como él lo dice. En otras palabras, pretende decir que el presidente está engañando al pueblo salvadoreño. Aquí, a este órgano de Estado, han venido presupuestos que luego se cambian al mes siguiente. Vienen acá presupuestos que no incluyen cosas tan básicas como el subsidio al gas licuado o el programa de semillas mejoradas que se desarrollaba en el pasado. Acá han venido presupuestos que prometen una cosa y a la vuelta de unos meses se cambian por una mayoría que hace lo que es el orden del ejecutivo y se termina haciendo otra cosa. ¿Cómo debería funcionar el presupuesto? El presupuesto general del Estado debe ser una herramienta para el desarrollo del país, una herramienta de trabajo, de recursos para que la gente tenga acceso a una educación de calidad. Hemos tenido, como se dice en la publicidad en años anteriores, el presupuesto más histórico en educación. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo está el sistema educativo de los hijos e hijas de los salvadoreños? ¿Cómo está? Entonces, justamente acá, más allá de promesas, más allá de discursos, yo creo que es momento de que pasemos de los discursos y las promesas a la acción y a la política pública efectiva. Miren, nosotros estamos muy conscientes y como diputada, como representante de la gente, estamos muy conscientes y muy conectados con cuáles son las necesidades y la realidad de la población. Bueno, ahí tienen. Parte de las declaraciones de la diputada ya dice que está muy conectada con la gente, cosa que la gran mayoría del pueblo salvadoreño puede decir que eso no es nada que ver, ¿verdad? Esa desconexión es total de los miembros de la oposición con el pueblo salvadoreño. Si no, pues preguntémosle a una Claudia Ortiz cuántas veces ha votado a favor del régimen de excepción, que ese régimen de excepción es algo que pide el 99% de la población. Preguntémosle entonces ahí si en alguna ocasión ha votado a favor del régimen de excepción. Bueno, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente ella nunca lo ha hecho. Bueno, no ha votado a favor entonces, mis amigos, así es. Desde un inicio ella no ha votado a favor, ¿verdad? ¿Será que eso significa que apoya al pueblo salvadoreño? ¿Que siente, digamos, que está en sintonía con el pueblo? ¿Escucha la voz del pueblo salvadoreño? ¿Quiere decir eso? ¿Verdad que no? Nada que ver. Bueno, pero ella jura y perjura que efectivamente está del lado del pueblo salvadoreño. Dios me guarde. Claudio Ortiz también se encontraba mencionando que se va a presentar ese presupuesto por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, pero que al final no se va a hacer. Es decir, está diciendo que el presidente de Nayib Bukele está engañando al pueblo salvadoreño. Eso es lo que dice una Claudio Ortiz. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el presidente de la República, Nayib Bukele, no juega con el pueblo salvadoreño de esta manera. Si él ha mencionado que no va a requerir de préstamo para poder financiar el presupuesto general de la nación de ese próximo año 2025, es porque así va a ser. Así de fácil. Y el pueblo no tiene por qué venir y creerle ni siquiera una pizquita, como decía mi abuela, a Claudio Ortiz. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Claudio Ortiz, como ya se los he mencionado anteriormente, ella está desde este momento, o mejor dicho, desde el primer momento en el cual, de alguna manera, llegó al cargo de diputada para esta otra legislatura, desde ese momento está en campaña ya. Es decir, ella está tratando de ganar réditos electorales o de confirmar los votos que ya le dieron en un momento, ¿verdad? Que se ha mencionado a través de muchos analistas que son votos de sangre los que ella tiene, aunque ella lo niegue, aunque ella diga que no, que esos votos son del pueblo salvadoreño y un radio trabajador. Pero, o sea, ya no es del desconocimiento de nadie, ¿verdad? De dónde provienen los votos que ella obtuvo para continuar en el cargo como diputada en nuestro país de Salvador. Y en ningún momento representa a las mayorías. En ningún momento representa al 99% del pueblo salvadoreño. Eso yo sé que ella lo tiene claro, pero ante todos tiene que estar tratando de decir que así lo tiene. Bueno, otra cosa que menciona es que, ¿cómo están las escuelas? Dice, bueno, las escuelas en este momento están avanzando. Están construyendo las nuevas con el proyecto de mi nueva escuela. Hay muchas renovaciones, muchas escuelas en este momento son mejores que cualquier colegio, ¿verdad? Privado. Y así va a continuar el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. Sin embargo, quizás estas escuelas no están llegando a la velocidad que la oposición quisiera. Pero diferente es estas constantes renovaciones y constantes nuevas escuelas que se están teniendo a como eran los gobiernos de Areña y FMLN, que solo eran gallineros, ¿verdad? Y que nunca se esforzaron por cambiarlos. Es decir, hay una larga diferencia, ¿verdad? Un abismo de diferencia entre los gobiernos de Areña y FMLN y el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que, que no nos venga a decir ahí que no se está haciendo nada, que no nos venga a decir que... Bueno, es más, ella es una de las que mencionaba que no se estaba construyendo el Hospital Rosales, no se estaba haciendo nada por el viaducto de los chorros y son cosas que sí, ya se están iniciando. Bueno, ya iniciaron hace bastante, ya se está construyendo, pero todo lleva un proceso, pues lleva un proceso. Una piedra primero, un ladrillo, como dijo el presidente de la República, después otro, después otro. Pero con la oposición, nunca, absolutamente nunca, se va a quedar bien. Así es. ¿Cuándo se va a quedar bien con la oposición? Nunca. Y eso ya lo habíamos escuchado por parte del mismo presidente de la República, Nayib Bukele, en su discurso. Así es que ahí tienen, estas son las palabras que está brindando una Claudia Ortiz, la cual dice que el presidente está engañando al pueblo salvadoreño con ese presupuesto. Pobre cosita fea. Bueno, y como el presidente de la República, Nayib Bukele, ya conoce el actuar de todos estos opositores, es más, él se anticipa a ellos porque va años luz, ¿verdad? Adelante. Nunca lo agarran en curva. Cuando la oposición va por la vaca, el presidente de la República, Nayib Bukele, ya viene con el queso y la tortilla tostada, para que vean cómo es de rápido la diferencia en la cual él los lleva, ¿verdad? Así es que anticipadamente, él previó que la oposición iba a saltar y que iba a decir cosas o disparates como el que acaban de escuchar ahí por una Claudia Ortiz. Pues bien, el presidente entonces dijo en ese mismo discurso la receta para todos estos opositores y que entiendan de una vez, ¿verdad? Así es que les dijo, miren, pum, 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 tome su pan con chumpe, les dijo a todos los opositores. El presidente de la República, Nayib Bukele, en su discurso mencionó que con ellos nunca se queda bien por más que se haga. Pero que el pueblo salvadoreño debe recordar que el éxito se construye dando pasos pequeños, pero constantes. Los cambios grandes, los cambios importantes, son el resultado de la suma de pequeñas mejoras y esfuerzos constantes cada día. En este momento, mientras estamos aquí, nuestro país está construyendo hospitales, carreteras, puentes, periféricos, escuelas, estadios, plantas de agua, aeropuertos, todo simultáneamente. Pero cada obra tiene su tiempo de construcción, se hace poco a poco, paso a paso. Algunos critican al Hospital Rosales, por ejemplo, porque lleva más de un año de construcción y nos tardamos cuatro años en iniciarlo. Pero, ¿saben cuánto tiempo tardó para que alguien viniera y hiciera lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Rosales tiene décadas, décadas, en un estado totalmente deplorable. Y nosotros lo estamos construyendo desde cero, después de haber enfrentado una asamblea totalmente en contra, una pandemia, después de una guerra contra las pandillas. Y dicen que todavía no está listo. No, no está listo. Pero no hemos parado ni un solo segundo desde que inició su construcción. Trabajamos día y noche para terminarlo. Pero toma tiempo. Y así como el nuevo Hospital Rosales, también el nuevo Hospital de Nejapa va muy avanzado. Y lo mismo ha sucedido con la recuperación del centro histórico. Cuando iniciamos, mucha gente dijo, ah, pero solo es una cuadra. Y cuando hicimos la otra cuadra, dijeron, ah, solo son dos cuadras. Y cuando hicimos la plaza, dijeron, solo son tres cuadras. Y la otra plaza, solo son cuatro cuadras. Y cuando hicimos la otra plaza, solo son cinco cuadras. Cuando hicimos la Binae, solo son seis cuadras. Cuando remodelamos el Palacio Nacional, solo son siete cuadras. Cuando construimos el Jardín de Centroamérica, ocho cuadras. Ahora que estamos arreglando la Rubén de Río, pues ya van a ser un montón de cuadras. Pero van a decir, bueno, solo son veinticinco o treinta cuadras. Ahora que estamos con el proyecto del Cine y Libertad, decir, eso no es ni media cuadra. La plaza universitaria, otra media cuadra. Pero así es todo. Ladrillo por ladrillo. Cuadra por cuadra. Y cuando terminemos el Centro Histórico primero, Dios, estoy seguro que muchos van a decir, ah, pero solo es el Centro Histórico de San Salvador. ¿Qué hay del resto del país? Bueno, ya estamos terminando el Centro Histórico de Ataco, pero algunos pueden decir, bueno, pero falta el de Apaneca. Y ya estamos terminando el Centro Histórico de Apaneca, pero alguien puede decir, pero falta el de Salcoa Titán. Y ya estamos terminando el de Salcoa Titán, pero alguien puede decir, pero falta el de San Vicente. Y ya estamos terminando el de San Vicente, pero siempre va a hacer falta algo, porque nunca será suficiente para los que no aprecian o los que ignoran el progreso que se da paso a paso y que todo en la vida es así. Ahí tienen, esas son algunas de las palabras que el presidente de la República, Naybukele, enviaba, ¿verdad? Como gancho al hígado para todos los opositores, porque él sabía que iban a salir ahí al paso a hablar cosas que ni siquiera saben, ¿verdad? Porque algunos se encuentran hablando de estos opositores, de estos diputados opositores, cuando ni siquiera saben de economía, ¿verdad? Pero ellos están ahí hablando y dicen que le quieren dar clases al presidente de cómo manejar las finanzas de nuestro país, El Salvador. Así es que ahí tienen, como siempre, al presidente de la República mandándolos apenas a posar ruas al guate o a ver si ya puso la tunca a todos esos opositores, porque ellos nunca, ¿verdad? Nunca van a estar a gusto, mis amigos. Es como decía mi abuela, para aquellos que entre más tienen, más quieren. Pues el hacha, ¿verdad? Yuca, entonces, que estos opositores no puedan ver lo que el resto de la población ve, lo que el 99% se encuentra viendo es que el presidente está haciendo un excelente trabajo y que en cinco años ha hecho muchísimo más de lo que pudieron haber hecho quizás Areña y FML en 30 años. ¡Qué paloma! Ahí tienen al presidente de la República, Nayibkele, diciéndoles, tome su pan con chumpe, a los opositores, ¿verdad? Y le sale siempre al paso. Nunca la agarran en curva. Así es que la población, en general, el 99% le dice a estos opositores tumblimbli, a una sola voz, ¿verdad? Y, bueno, que vayan a penar zapos a Ríos del Guate o a ver si apuso la tunca. Muy bien, mis amigos, hasta acá con este corto informativo de este momento. Espero que haya sido de su agrado. Y si así lo fue, deje su like y comparta y nos vemos en otro segmento informativo en el cual les vamos a estar llevando más de lo que ocurre en nuestro país de Salvador aquí, en este su canal. Bendiciones. Hasta la próxima.